Ok, 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 que podemos hacer, que podemos hacer Eh, ok, vamos a empezar a volar Que no nos pueda pegar, que no nos pueda pegar Ok, si lo matamos Lo vamos a dejar right y nos, no lo vamos No vamos a, bueno, lo vamos a Matar de hecho, eh, lo vamos a matar Hey, que onda gente, como están Bienvenidos a un nuevo video, y en el video de hoy Estamos de vuelta en el servidor De Dynamic PvP, y bueno En el video de hoy, lo que vamos a estar haciendo Va a ser trolear a uno de mis amigos Aquí en el servidor Como van a ver, lo troleé, bueno Entre comillas trolear, actué como Si tuviera hacks en el servidor Lo que estuve haciendo es tepearme hacia el Volar enfrente de el Y pues al final lo dejamos, lo dejamos Raideable, entonces, espero que les guste Este video, eh, si les gusta Este tipo de contenido, ya sea como Troleos o cosas raras, no lo normal Como es HSF, pues déjenlo en los comentarios Y también si me pueden dejar alguna idea De como, de como hacer más Eh, hacer este tipo de cosas, este tipo De videos, y bueno, si les gusta Eh, pues, denle like, vamos a poner Una meta de 230 Likes, y bueno, suscríbete También, si no estás suscrito Estamos ya a punto de llegar a los 6.000 suscriptores, y pues Eh, te lo agradecería mucho amigo, que te Suscribieras, y le dieras un like Entonces, suscríbete, activa la campanita Y pues, comparte el video con tus amigos Así que, los dejo con El video, y bueno amigos, estamos Ahora aquí ya de vuelta, ya estamos en el servidor Estamos con esta cuenta y esta Skin, que la verdad es que está muy rara Pero bueno, ahorita, eh, Javi Vamos a darle for show, Javi está a un DTR Porque ahorita estábamos jugando y nos mataron a los dos Y lo que voy a, eh, lo que voy a ir a hacer Les voy a explicar rápidamente Es que voy a ir a, a tratar de matarlo O intentar que me trape, pero Lo que él no sabe, es que yo voy a tener Como, bueno, tengo OP, en esta cuenta Tengo OP, así que yo puedo hacer varias cosas Como eso, por ejemplo, u, me voy a tepear Voy a actuar como hacker Para ver si me reporta y me llegan A banear del servidor Ok, entonces ahorita Pues me voy a poner también resistencia Me voy a poner, eh, bueno Voy a agarrar un hackit, voy a agarrar Cosas, bueno, como les mencionaba Pues me voy a estar tepeando Hacia él, voy a dejar que me trapee Y pues voy a estar haciendo esta Pues este como tepeo Me voy a estar tepeando Para ver si lo podemos dejar rápido Ya que nos reporte, pues Ahí empezamos a echar mentiras De que fue como Sí, empezamos a echar mentiras De que es como que yo usé un ítem Un ítem especial Que él no tiene Porque bueno Javi, como algunos se deben de saber Ya no ha jugado mucho a HCF Y mucho menos aquí en Dynamic Entonces ahorita está volviendo Por si quieren ir a ver sus videos Y bueno, ahorita vamos a ir a campearle Vamos a tratar de matarlo Y ya volvemos Ya estoy yendo a la facción de Javi Estoy pasando, volando como loco A ver si la gente no me reporta Pero bueno, estamos yendo a su base ya Para ir a campearle Tengo Fly Tengo Resistencia Me puse Invisibilidad Infinita Y bueno, pues Voy a tratar de matarlo Voy a tratar de Como dejarlo right Por así decirlo Y bueno, entonces Vamos a llegar a su base Vamos a empezar a trollearlo Y pues vamos a ver que pasa Vamos a ver como reacciona Ok amigos Ya estoy llegando a la base De Javi Ahorita estoy hablando con el Discord Lo estoy haciendo como que Bueno, que crea que no soy yo Y ahorita pues vamos a ver Vamos a ver como reacciona Vamos a ver como reacciona Y a ver si nos logra reportar Para que nos intenten banear aquí Del servidor Ok, ya llegué Aquí está, aquí está Ok, ya llego aquí Ya llego aquí a su base No sé si me quiere atrapear la verdad O no sé qué es lo que quiera hacer Pero bueno Lo que nosotros vamos a hacer Es pelearlo en normal Tenemos aquí unos hitmans Que me di Y pues me voy a Me voy a estar Pues tepeando Tepeando Pero bueno Espero que no Que no sospeche Y que Ok, me he hecho Me he hecho Ok, está bien Está bien Vamos a hacer como que Perleamos No sé A ver, vamos a ver Qué trata de hacernos Ok, nos salimos Ok, no, no nos salimos No nos salimos Le podemos dar anti-will Vamos a darle anti-will Ok, vamos a darle anti-will Y vamos a empezar a pegarle El Wow Si me está bajando vida Y eso es que me di resistencia Pero creo que No me diga una resistencia Que me pueda dar Como mucha Mucha vida Pero bueno Vamos a tratar de matarlo No me pega No sé por qué no Ah, ok Le di anti-will Le di anti-will Ok Ay, estaba volando Estaba volando Ok, tengo que Tengo que Tengo que ¿Cómo se llama esto? Eh, pues Procurar No hacer doble salto Porque Ok Ok, me salí Me salí con él Me salí con él Ok Uy, igual Me hubiera dejado Que me Que me Que me trapeara Así yo podía Pues usar Este Esta cosa Ok, vamos a hacer como que Como que la buggeamos Ok, vamos a Ok, ok, ok Digamos como que Perleamos Ahí me tepía él No, no No puede ser Ok, no me pudo trapear Ah, me switchó Muy buena jugada Que hizo el Javi, eh Muy buena jugada Ok Ok, ok Ahí me puse a volar Oh, no No, no, no No puedo aguantar la risa Porque esto es muy divertido, eh Trolear a A las personas Con esas cosas Por ejemplo Yo puedo hacer esto Y me puedo volver a salir Ok Ok, su 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 cartel estaba afuera Entonces Uy, uy, uy Estoy volando Ay, se me olvida Se me olvida Uy No sé No sé qué hacer Porque lo que podría hacer es Ah, ya sé, ya sé Ya sé lo que vamos a hacer ahorita Me voy a Uy, uy Ok, lo que voy a hacer ahorita Si se tira su drop down Yo me voy a tirar con él Y si empieza como a farmarme ahí Yo voy a volar para salir Ay, no Fallé mi perla Fallé mi perla Ok, otra vez falló su switcher Ok Ahí está Lidimos antiguos Lidimos antiguos Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Eh, a ver ¿Cuánto tengo? Ya sé, ya sé Lo voy a switchar Y voy a perlear con él Ok, ok Sí, para que se vaya su drop down Javi, Javi, Javi Vete a tu drop down, por favor Por favor, por favor Por favor, que se vaya Que se vaya, que se vaya Lo voy a tirar No, me caí Ok, ok, me caí Ah Ay, hay cristal Ok, que si se mueve Si se va para allá Ok Uy, no Ay, no Ay, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... A ver, ok Vamos a darle aquí Ok Oh, atapó Eh... Ok, vamos a salirnos de aquí Vamos a salirnos de aquí Ok, vamos a salirnos de aquí Vamos a salirnos de aquí No, no Eh... No, no No se puede hacer nada No se puede hacer nada Ok, creo que está... Ya... Bueno, ya debe de estar sospechando Porque volé en frente de su cara Mira, lo está viendo Me está viendo No sabe lo que está pasando Oh, oh Está hablando por el staff chat Y no sabe, no sabe Porque como yo también tengo OP Él también tiene OP Pero él no sabe Él no sabe que tengo OP Entonces... Ok, ahí mando... A ver Es... Es staff chat Vamos a quitar el staff chat Ok, ok ¿Regresó? 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 Ok, vamos a hablar en el último anti-wild ¿Qué ha pasado amigo? ¿Qué ha pasado? No me vas a poder trapear Soy el intrapeable Soy Omar intrapeable Ok, le dimos otra vez anti-wild Ok, ok, ok ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Eh... Ok, vamos a empezar a volar Que no nos pueda pegar Que no nos pueda pegar Ok Si lo matamos Si lo matamos Lo vamos a dejar Y no lo vamos... No vamos a... Bueno, lo vamos a matar De hecho, eh Lo vamos a matar No, ok Perleó en vez de switcharme La regó, la regó Ok, ok Vamos a meternos con él Vamos a... Vamos a volar Vamos a volar Volamos, volamos Que quiera que... ¡Ah! Uy Uy, muy bien Muy buena su perla Vamos a perlear Y como que nos tepeamos Como que nos tepeamos Ok, sí, funcionó la perla Funcionó la perla Debe estar como loco el Javi, eh Porque no sabe ni qué onda Lo bueno es que no sabe mi nombre Así que yo me pudo ir Yo me pudo ir ¡No! Ok, ok Creo que se comió cheta Creo que se comió manzana de noche De noche Ok, ok ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ok, vamos a hacer como que Estamos paniqueando Ok, volamos Y nos salimos ¡Uh! Hola Ok, ok Les estamos diciendo que... ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué me sacaron? Ok, les estoy diciendo que... ¿Por qué me sacaron? ¿Por qué me sacaron? Ok, me voy a meter otra vez Me voy a meter otra vez Ok, ya estamos aquí otra vez peleándole Ah, lo que podemos hacer también Por ejemplo, vamos a... Vamos a ver el inventario Vamos a ver su inventario ¡Uh! Ya no tiene pods Ya no tiene pods Eh... ¿Qué podemos hacer? Le quito... Oh, ya sé, ya sé Vamos a... Vamos a tirar pods Y vamos a quitarle... ¿Qué tiene aquí? ¿Qué es tal? Se lo quitamos ¡Ja, ja, ja! Sacó un hackit, sacó un hackit Ok, vamos a quitarle la espada La espada Ay, no sabe ni lo que está pasando Me voy a tepear a él Ok, vamos a pegarle Vamos a pegarle Vamos al jitter, jitter Ok, vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a dejarlo right ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! Sacó otra espada Uh, muy buena su técnica Volver a sacar otro hackit Ok, ok Vamos a... Vamos a volar Y nos vamos a ir volando ¡No! ¡No, no, no! A ver, ¿qué está haciendo? ¿What the fuck? ¡Ah, no! ¿Por qué hablé? Debimos no hablar... Eh... No decir nada Para que él... No debimos hablar por el chat Para que él no supiera nuestro nombre No supiera quién... Quiénes somos Ok, vamos a meternos ¡Uy! Ok, nos metimos, nos metimos Nos metimos, nos metimos otra vez Ok, 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 ok No sé si dejarlo right Vamos a... Bueno, vamos a intentar dejarlo right ¿Ya qué? Vamos a ver si lo podemos dejar right Ok, ok Se está puteando como loco No sé qué... No sé qué estará diciendo, la verdad Vamos a... ¡Uy! No, qué risa, qué risa Eso está muy... Muy raro No, yo creo que ha de estar flipando Ya... Ya de... Ya de saber que es algún staff O algo así Porque... Pues porque sí No, no... No me mata Aparte que pues estoy volando ¡Ah! ¡Lo matamos! ¿Lo dejamos right? ¡Lo dejamos right! ¡Lo dejamos right! Ok, ok, ok Eh... Vamos por sus cosas Vamos por sus cosas Vamos a... Vamos a romperle... ¡No! Me banearon ¡No! Me banearon ¡No! ¡Qué asco! A ver... Vamos a ver... No, tenemos que ir a TS Vamos a TS Bueno amigos Bueno amigos La verdad es que ya fuimos baneados Y ni siquiera me dejaron explicar No me dejaron hacer nada Intenté ir a TS Pero la verdad es que no estaba Javi Y pues bueno Ya... Ya ni modo Entonces espero que pues les haya gustado este video Si les gustó este video Pues denme más ideas de cómo podría trollear Nuevamente aquí en el servidor de Dynamic O una idea de cómo hacer para que me baneen Ya sea sin comandos como lo que hicimos ahorita O ya sea... Bueno hacks Usando hacks ¿No? Porque pues uso Lunar Client Entonces no, no se puede Y bueno entonces Igualmente pues les voy a dejar en la descripción El canal de JaviTGamer Que está regresando para jugar HCF Y empezar a subir videos nuevamente Para que lo vayan a apoyar amigos Y bueno Pues espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video amigos Bye